El objetivo de esta iniciativa es acercar al alumnado al mundo laboral, tener puentes entre las empresas y la Escuela de Arte, para aumentar al máximo las posibilidades de inserción laboral en términos generales. Hoy, con Débora Guzmán, representante de Factory, empresa que se dedica a la realización de mobiliario comercial, en concreto nos presentará las potencialidades de los materiales de la empresa Barisol, empresa líder mundial de fanzotechos tensados. Bienvenida, Débora. Gracias, buenas tardes a todos. En la familia de diseño de interiores, tanto en grado como ciclo formativo, nuestro compromiso es proporcionar a los alumnos y las alumnas una formación artística de calidad, que les permita apreciar la importancia de las artes plásticas, tomando conciencia de las posibilidades de realización profesional que todo ello implica, a nivel profesional y a nivel medioambiental. Personalmente, como arquitecto y como docente, considero que los falsos techos y los revestimientos de paredes seguramente son las herramientas más potentes que tenéis para realizar unos proyectos innovadores. Estos proyectos tienen que poseer rigor técnico, personalidad artística, sensibilidad expresiva y cultura plástica. Los materiales y el sistema constructivo de Barresol contienen estas características y pueden materializar la sensibilidad artística de nuestro alumnado. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada, me gustaría matizar dos puntos importantes. El primero, la importancia de los materiales. ¿Cómo se define la nomenclatura de este departamento? El segundo, materiales y tecnología, dos puntos diseño. No puede haber diseño sin el conocimiento de los materiales y de sus sistemas constructivos. Por lo tanto, la característica de nuestros productos, de nuestros proyectos, tiene que ser la viabilidad de realización. En este tiempo de lucha al cambio climático, necesitamos ideas de reuso mediante la aplicación de la economía circular, sobre todo en nuestro archipiélago, porque seguir produciendo residuos es insostenible. Tenemos la obligación moral y civil de proteger nuestras montañas, nuestras costas y nuestro océano Atlántico, mediante un diseño sostenible y una arquitectura bioclimática. El segundo punto, amadizar y termino, que el arte es emoción pura, sentimientos encontrados, expresión de formas, colores, volúmenes, versos, parablas, pero la arquitectura no. La arquitectura es ciencia, tecnología, biología, son pruebas de laboratorios. Necesitamos certificaciones que garanticen los materiales, en función del resultado final del proyecto, garantizando la seguridad de los usuarios y de las usuarias. Sobre todo, no olvidar que los grandes retos solo se consiguen uniendo fuerzas. La sinergia y los equipos multidisciplinares serán claves para ganar estos desafíos e historios que tenemos adelante. Muchas gracias. Adelante, Débora. Buenas tardes. Mi nombre es Débora. Trabajo en la empresa Factory y dentro de nuestra empresa tenemos la marca Barrisol, el producto Barrisol, desde hace ya unos 15 años. Somos delegados en Canarias para el suministro, la instalación de este producto. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, sabiendo que son el futuro de la construcción y del diseño. Así que espero que les parezca interesante este material para parte de vuestros proyectos. El Barrisol nació hace 55 años ya. Es un producto muy usual en el norte de Europa y fue inventado como una alternativa a los revestimientos de los falsos techos. Son láminas de PVC. O sea, nosotros el Barrisol lo planteamos como un producto para soluciones porque hay revestimientos convencionales que en un momento dado, buscando una simplicidad, pues los aplicamos y ya está. Pero luego este tipo de material nos resuelve muchos problemas dentro de lo que son los detalles técnicos en las construcciones. Además de las soluciones, pues también nos prestan estética y son muy funcionales. La fábrica se encuentra en Francia. Este es el centro neurálgico para todos los distribuidores a nivel mundial. Esa fábrica que vemos ahí en la parte alta de la imagen, parte de ella trabaja lo que es el metal, todo lo que son los temas de las perfilerías. Y la otra foto, o la otra parte de la imagen, se ve lo que es la factoría donde se fabrican todas las piezas. Son materiales que se fabrican a medida. Nosotros creamos una superficie que queremos cubrir. Esa superficie se le da un acabado, se le da una medida y se le da una fijación porque de eso se trata el Barrisol. Se compone de tres piezas fundamentales. Perfilería, la tela en sí y un arpón perimetral de agarre. La teoría siempre es la misma. Esas tres piezas son fundamentales para poder revestir con Barrisol. En cuanto a la normativa, es un producto francés, norte de Europa, muchísimo más adelantado que los españoles en cuanto a normativa y que todo esté apto para construcciones y demás. Ellos son mucho más exigentes en cuanto a certificados para obras. Por lo tanto, para nosotros vamos sobrados en cuanto a este tipo de detalles que necesitamos para aplicar materiales en las obras. Tiene marcado CE. O sea, el material está totalmente apto para entrar dentro de construcciones. Aquí vemos una aplicación, aunque no lo parezca. Este techo es Barrisol. Son láminas de PVC. El PVC viene muy tratado a nivel composición. No es un PVC cualquiera. Su composición se ha llevado al punto en el cual sea totalmente apto para vivienda, tenga clasificación A plus, que significa que no desprende ninguna partícula contaminante. Y lo podamos aplicar en cualquier espacio. Hay incluso a veces pinturas de interior que son mucho más perjudiciales, entre comillas, siempre dentro de un grado de los materiales aptos. En este caso, el PVC. A pesar de ser PVC, lo dicho, es una composición muy tratada para que entre dentro de certificaciones, para que no sea contaminante, y además su composición en cuanto al contenido, son moléculas de, tiene una cantidad de moléculas que esas moléculas tienen como una capacidad de memoria, la llamamos nosotros, ¿no? Le pasan muchos tubos también de PVC y demás. No se deforman o son capaces de volver a su forma original. El barrizol, al ser una lámina de PVC, me voy a levantar para que me vea un poquito más. Esto es un paquete de un pedido de una tela para una obra. Fábrica nos manda el pedido que nosotros le hemos hecho por medio del programa, donde nos indica todas las medidas, tipo de acabado, y todos los certificados o todas las firmas de la manufactura que se ha ido sometiendo durante el proceso. Cada una de las personas que reciben este material o que de alguna manera forman parte de la composición de este material, dan el visto bueno en cada uno de los procesos. El barrizol nosotros, a ver, son telas, lo llamamos telas, a pesar de ser láminas de PVC, resumimos diciendo las telas. Son bobinas y esas bobinas se tratan en un taller como si fuera costura. Nosotros hablamos, todo lo que es el recorte de la pieza es mecánico, por CNC, pero sobre mesas de costura prácticamente. Y quien recibe esas piezas cortadas son manos humanas. O sea, para mí es como si fuera un taller de costura. Ven. No pesa nada. O sea, 150 gramos por metro cuadrado. Para una obra que no debemos recargar la estructura, pero necesitamos revestir, es súper recomendable. Más protección, más protección. Son súper meticulosos y cuidadosos en el embalaje del material. Aquí tenemos una superficie hecha a medida, lámina de PVC y arpón de PVC semi-rígido. Esto hace que todo este producto sea reciclable en una pieza. Ya de por sí existe un acabado reciclado. Hay un material que es reciclado, pero todo en su conjunto es reciclable. ¿Vale? Por lo tanto, a la hora de destruir a nivel hidrológico, pues evidentemente no necesita destragmentarlo para su reciclaje. Así nos viene el material. Hablamos de esto a pequeñas caras. Barrillón nos permite fabricar una pieza de hasta 50 metros cuadrados. En una única pieza, 50 metros cuadrados. En planta cuadrada, nosotros podemos revestir la superficie con una única pieza. Nos llegaría de la misma manera, muy empaquetadita, todo desplegado, en una caja. Utilizamos mensajería aérea. Estos materiales son muy ligeros. Entonces, no lo metemos en la mayoría de los casos, no lo metemos en transporte marítimo. A no ser que sea una obra, mega obra de 5.000, 7.000 metros cuadrados que fletaríamos un contenedor y seguramente lo embarcaríamos. De resto, esto viene así. Es muy ligero y se compacta muy bien. Por lo tanto, podemos tener una superficie muy amplia en un solo paquete. A nivel facilidad de implantación o de montaje, esto se monta en un ratito y 50 metros cuadrados en un día. Cuando vamos con prisa a nivel constructivo en alguna de las obras, es muy recomendable. Es la típica pregunta del contratista o del arquitecto o del interiorista. ¿Cuánto tiempo tardas en montarla? Siempre vamos a contrarreloj. Siempre. Somos los penúltimos en obra. ¿Vale? Cuando está prácticamente toda la obra montada, limpia incluso o casi limpia, llegamos nosotros, montamos perfilería, todos estos trabajos que están aquí, montamos perfilería. Existen más de 100 tipos de perfiles. Tenemos unos modelos estándares, pero existen muchísimos y lo estudiamos con el profesional según la aplicación que se le vaya a hacer. Pero existir, existe una gran gama de perfiles. En resumen, esta es la teoría del barrizol. Se trata de eso, de un material de revestimiento con base de PVC. Esto se monta con calor. Se suspende en la superficie y se empieza a aplicar calor en el espacio. ¿Qué hace el calor con las moléculas? Las dispersa. Hace que se dispersen las moléculas y el PVC se convierte en un chicle. Es totalmente flexible. Eso es lo que nos facilita el enganche a todo el perímetro. Siempre tiene que cerrarse todo el perímetro. Ese calor nos ayuda a nosotros a que el material se vuelva flexible, súper flexible. Inclusive el arcón lo va mostrabando a todo el perímetro. Cuando le quitas el calor, se enfría el espacio, se contrae. Techo tensado. superficie de techo tensado. En términos generales, su nombre es techo tensado. Láminas tensadas por esa costura. A la hora de fabricar, se fabrica con un porcentaje inferior a la superficie total. Precisamente para que la tensión aún nos deje el techo muchísimo más planchado que es como pasa en estas imágenes. Esto es un acabado brillo. Ahí tenemos una carta de colores y acabados muy extensa. Este material viene acabado. Esto no se laca, esto no se pinta, por eso la gama es tan amplia. Vamos muy de la mano con interioristas para estar siempre en tendencia en cuanto a colores, tonos, texturas, materiales y demás. entonces de ahí a que cada año o cada dos años esa carta de colores se modifica para poder estar con aquello que está en tendencia, sobre todo en los colores que son los acabados final. La gama es muy amplia y yo hasta el día de hoy no he conseguido no llegar al color que el cliente busca. Aunque los convencionales son blancos, como veíamos, a ver la otra si me puedo retroceder. A ver, aquí, esto es un blanco mate, una única pieza que hemos llevado también ahí a un cambio de plano. Claro, esta lámina se adapta a cualquier empuje que yo le ejerza, cualquier estructura que yo tenga previamente es capaz también de adaptarse. Ya veremos más adelante. Esto es un blanco mate, los convencionales son los blancos, obviamente. Luego, pues también depende del espacio, pues se utilizan colores o acabados más específicos, a ver los hilos. Luego ya cada uno se adapta. Pero como material para el revestimiento es muy práctico. ¿Qué pasa en este espacio? Hay una piscina, hay vapores en el interior, PVC, agua, totalmente amigos. A mí los servicios técnicos de los hoteles donde hay piscinas cubiertas y demás agradecen mucho la aplicación de este material dentro de esos espacios porque saben que son superficies que no van a tener que llevar un mantenimiento, no crea moho, por lo tanto, ellos normalmente de toda la superficie que esté cubierta por el barrizol se desentienden por completo del mantenimiento. es muy recomendable para espacios este es el inicio, el primer perfil está en el logo también, forma parte de nuestro logo. Este fue el inicio del perfil, fue un perfil de PVC y donde se veía el canto inferior está visto, ya no, ya se lleva un perfil invisible. Pero bueno, es el origen y de ahí a su importancia también. Aquí hay un blanco brillo, utilizamos los lacados normalmente cuando necesitamos buscar amplitud en los espacios, ahí es cuando recomendamos este tipo de acabado blanco lacado con brillo. Aquí también hay una mezcla de materiales interesantes que al nivel estético pues tenemos que pensar sobre todo en eso, en buscar la diferencia de lo habitual, salirnos un poco de lo convencional y este material te lo puede aportar. Normalmente el cliente o el visitante se queda expectante sobre este material porque parece más bien una superficie rígida pero como no llegamos no sabemos lo que hay pero cuando lo toca es totalmente flexible. Es súper a nivel estético y todo además lo que hablábamos antes la tensión, cómo se consigue la tensión pues con ese método que ya les explicaba antes. Aquí hay una integración de elementos ¿lo ven? Elementos técnicos tenemos aquí un rociador tenemos focos una línea de luz ahora les explico también cómo llegamos ahí lo que les explicaba tres elementos básicos fundamentales y que no hay más se trata de un perfil en este caso este es un perfil de muro este es el más que yo utilizo un perfil de pared de tres centímetros de alto simple ligero económico lo aplico a la altura del muro donde yo quiera colocar el falso techo además nos permite esa opción tenemos la suerte de tener un perfil de dos centímetros de ancho en muchísimas obras hoy en día nos hemos encontrado con el problema en las alturas hay unos mínimos de alturas en cada obra según también sus usos este material se pega totalmente o a menos uno o dos centímetros de las instalaciones técnicas un conducto de aire acondicionado tuberías entonces cuando no encontramos un material para revestir ese falso techo y vamos muy limitados en la altura esto tiene 16 micras o sea nada una hoja o sea es un material también muy apropiado para ese tipo de soluciones vamos muy justos en altura cubrimos con un barrizol y ya queda resuelto el falso techo respetando la altura aquí tenemos una mega construcción Ferrari lo que es la exposición de Ferrari una nave industrial se ha revestido toda esa superficie con franjas de barrizol blanco mate producto súper ligero no sobrecargas la estructura estéticamente perfecto y encima estoy dejando franjas entre una y otra para instalaciones técnicas eso significa que este techo no lo vas a tocar por el resto de los días o sea ya barrizol nos da 10 años de garantía sobre el producto en cuanto a soldaduras y materiales o sea hay obras de más de 25 años hay una iglesia en Francia que tiene puesto el barrizol desde hace 25 años las iglesias son fantásticas para rehabilitarla y ponerle este material porque son edificaciones que tienen muy pendiente la sobrecarga instalaciones técnicas pues aquí tenemos unas cuantas sobre el material no podemos colgar nada porque evidentemente es una lámina cualquier cosa que yo cuelgue me va a hacer que el techo se suspenda ¿qué hacemos? apertura colocamos estos tipos de elementos en los forjados ¿vale? ahí vemos cómo está colocado previamente el perfil y luego me voy a unas piezas regulables en altura que las colocaré al mismo nivel del falso techo y son estas piezas hemos colocado la lámina hemos hecho una apertura con unas arandelas de seguridad de PVC una vez volvemos atrás a ver si me deja aquí ¿ves aquí en la foto de la derecha está marcando si yo toco con el dedo me va a decir dónde puedo o dónde tengo mejor dicho ese soporte ahí él dibuja colocamos una arandela de PVC la pegamos a la tela si yo no la pego esto está esto es un PVC se rompe la tela o sea tengo que colocarle una arandela de seguridad la pegamos y ya puedo abrir el hueco y a partir del hueco ya puedo sacar todo lo que es el mecanismo de la lámpara esta es la pieza y esto pasa lo mismo vuelvo atrás para que volvamos ven ahí en la foto de la derecha ya está colocado el foco ¿quién soporta el peso del foco? el soporte el embellecedor del foco pegado a la tela ahí la tela no está soportando ningún ningún peso ni ningún agarre de nada esto es un pequeño resumen de o un pequeño ejemplo de que cualquier cosa se puede instalar en el barrizol siempre hay piezas auxiliares que nos ayudan a colocar esos elementos necesarios extintores perdón detectores rociadores cámaras de videovigilancia focos es lo convencional más o menos ¿vale? hasta altavoces pero resulta que el altavoz también lo puedes poner por la parte de dentro porque al ser tan finita se transmite el sonido puedes poner altavoces no se ven pero tú tienes ahí un hilo musical una capacidad nos ha pasado en instalaciones ponerlos dentro y no se ven pero tienes la música esta es la pieza un resumen un poco esquemático y aquí es la apertura de una salida de aire acondicionado ¿qué pasa aquí? no le puedo poner un soporte porque es una pieza muy grande entonces ¿qué hacemos? subestructuramos el borde de esa salida de la máquina de aire acondicionado y le pongo le hago una apertura a la tela yo en la tela le indico dónde voy a poner una apertura porque voy a colocar una máquina de aire acondicionado ya desde fábrica me trae la apertura hecha sobre el tejido con el arpón correspondiente y lo que tengo que hacer es lo que se indica aquí que es colocar un perfil en el perímetro y luego ya pongo la tela engancho el arpón correspondiente a su perfil y ya luego le puedo poner el embellecedor correspondiente a esa máquina volvemos otra vez a lo mismo en la tela sigue sin soportar nada en las estructuras auxiliares aquí hay un ejemplo de un perfil en este caso son piezas colgantes son perfiles autoportantes si queremos hacer un cubrir una superficie con piezas independientes pues existen unos perfiles que nos permiten hacer marcos y tener piezas autoportantes aquí hay un ejemplo de otras instalaciones salidas de aire fibra óptica es muy bonita también la fibra óptica porque son nylon con una proyección de luz y la fibra del nylon si nos lo permite atravesar y sin que sufra la tela hemos hecho alguna cosita también a lo que me refería antes en cuanto a la capacidad del tejido de adaptarse a cualquier estructura aquí tenemos una mega estructura decorativa en un espacio X esto es una obra en Alemania y ya ves le han hecho una serie de costillas se estudia la estructura y con yo estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que ustedes diseñen a nivel creativo me mandan la idea nos hablamos y me dicen Débora esto es viable pues mira si es viable no no es viable vamos a hacerlo de una manera de otra normalmente llegamos a a un buen fin ¿vale? siempre es muy fácil es muy fácil revestir una superficie con este material por sus propiedades son láminas ¿vale? y podemos buscar cortes buscar uniones para que no pierda curvas tiene muchísimas propiedades en cuanto a adaptarse a este tipo de figuras aquí hay una proyección con iluminación pues al final ese elemento coge vida y tiene cantidad de efectos ¿no? o de imágenes es muy bonito es muy bonito la gente se atreve a crear porque sabes que con esto lo puedes resolver con otro tipo de materiales o recargas mucho de peso o el acabado no está limpio completamente entonces para estas cosas un poco fuera de lo común es muy es muy interesante aquí tenemos unas piezas de tipo rombos estas piezas están como tridimensionales lo mismo simple y llanamente una tela por la parte inferior coge la forma de esa estructura y esto es una maravilla para un hall de la entrada de un estadio una maravilla y además tienes propiedades acústicas ya de por sí el material al no ser rígido que son los materiales rígidos los que nos someten a reverberación porque rebota el sonido y vuelve otra vez y eso es lo que crea la bulla en los espacios sobre todo en los grandes espacios este material aplicar este material ayuda mucho a absorber esa cantidad de sonido que emitimos en un espacio sobre todo cuando hay mucha gente se crea un bullicio y si tenemos encima materiales duros pues evidentemente allí no hay quien esté este tema de la acústica lo llevo yendo yo a Barrisol en las formaciones que tenemos hace más de 7 7 años ya llegaban con la acústica pum pum ¿por qué? porque allí en esos países depende el cubicaje del espacio o sea hablamos ya hasta de restaurantes ya son es obligatorio tener unos niveles de absorción acústico o unos niveles de acústica aptos para que no sean perjudiciales o sea ya lo exige la normativa en ese tipo de países por lo tanto nosotros nos conviene muchísimo adelantarnos cualquiera que ya vaya a hacer una obra a nivel interiorismo debe de tener en cuenta la acústica es súper importante en una tienda en un restaurante en una sala de alta concurrencia el estar acústicamente a gusto en un espacio es fundamental para la venta cuando entramos en un restaurante que acústicamente está estudiado no queremos levantarnos ahora yo estoy trabajando en un centro comercial en Gran Canaria que tiene un grave problema de acústica y es uno de los centros comerciales más concurridos de España están buscando cómo resolver la acústica en ese espacio pues colocando elementos con este tipo de material ¿vale? puede ser tipo este así paramentos verticales o aprovechar ya que lo pongo y además le meto diseño interiorismo decoración porque nos permite no solo revestir también decorar y encima resuelvo a nivel acústico fantástico todos contentos la iluminación a mí personalmente es lo más que me gusta y es lo más que trabajo dentro de los acabados existen los traslúcidos y los traslúcidos láminas para semi-transparentes para crear este tipo de lucernarios al final estás creando lámparas totalmente personalizadas no solo estás resolviendo la iluminación en el espacio estás resolviendo el interiorismo la decoración y estás resolviendo la acústica o sea tienes un montón de soluciones con un solo producto es de lo más que aplico yo los traslúcidos porque te permite según tu espacio crear tu lucernario nos gusta además en espacios así que parece que son muy subterráneos muy oscuros te da la sensación de que es luz natural entonces eso es bastante agradable para según qué espacio amplían un mogollón a mí me gusta mucho el tema de los traslúcidos hay pequeñas normas a tener en cuenta estamos retroiluminando colocando iluminación por encima de este falso techo de esta lámina y hay que tener cuidado cómo aplicamos la iluminación estoy yo totalmente disponible para en el caso en el que quieran hacer la aplicación la propuesta de un retroiluminado en un espacio Débora quiere un traslúcido aquí dime qué necesito cuánto de fondo qué tipo de iluminación etcétera vale totalmente disponible ya Miquel les hará llegar mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier consulta que quieran hacer otra cosa súper particular esta foto está siempre en todos lados porque la verdad que es atrevida pues hay una estructura que han colocado previamente y en esa estructura simplemente pues se ha retroiluminado esto es luz RGB además y se ha hecho toda como una forma súper orgánica espectacular desde luego que entrar aquí es envolverte en un espacio súper futurista muy bonito fuera totalmente de lo normal aquí tenemos una pieza por lo que yo veo aquí tengo un corte de unión para poder tener este doble onda han decidido hacer aquí como un corte y luego hay otra pieza continua esto puede ser una pieza continua yo le coloco un esqueleto por detrás y lo aplico directamente la lámina traslúcida vale las estructuras hay que estudiarlas sobre todo cuando vamos a tratarlos con los traslúcidos las sombras vale pero bueno ya lo ven totalmente viable y espectacular formas planas pero con ese dibujo tan simple como en forma triangular súper innovador y original y súper moderno me encanta también aquí hay un hotel en el sur que hicimos un trabajo como este no les voy a contar el proceso fue duro pero bueno al final el resultado fue algo como esto vale dibujamos un esquema hoy en día con el trazado y la CNC es una maravilla porque dibujamos en CNC o planteamos el proyecto en CNC en CAD y eso se pasa a la CNC y sobre la superficie pues se corta el material antes no era así muy manual pero el resultado es espectacular ¿no? está claro que son detalles en un restaurante ¿qué nos interesa meter en un restaurante la parte móvil? ¿mesas? ¿o paso? pero no elementos de decoración normalmente nos sobra nos falta espacio para meter comensales o zonas de trabajo entonces ¿dónde vamos a llevar la decoración? vamos a llevarla al techo vamos a llevarla a las paredes y además lo que les decía antes vamos a utilizar materiales que acondicionen acústicamente el espacio esto se lo das a un cliente y lo dejas con la boca abierta porque estás pensando en factores que él está pensando economizar los espacios y rentabilizarlos evidentemente espectacular blanco mate con líneas de luz hay un perfil que nos permite colocar estas líneas de luz un perfil que nos hace enganchar las dos telas que aquí estamos viendo que cada rectángulo no sé si ustedes ven el ratoncito la manita se ve hay rectángulos simples sin más y entre uno y otro tengo el perfil de agarre ese perfil doble que ahora se los enseñaré sujeta una tela y sujeta la otra y luego entre medio tira de led y su difusor conseguimos cosas como esta super fina lo más probable que esto también sea micro perforado porque ahora les mostraré que el material por sí solo tiene una absorción acústica pero luego también existe el material micro perforado para buscar niveles de acústica mucho más sofisticados vale y a lo mejor un espacio te obliga a tener unos grados de absorción acústica que con este no lo consigues pero si lo micro perforo hace que todavía el sonido entre más en el interior y si además le pongo un foan en la parte interior una lana de roca para absorber el sonido pues seguramente vas a llegar a esas gráficas que te está exigiendo según el uso del espacio vale seguramente este también la micro perforación es pequeñita pequeñita y casi no se aprecia desde la distancia más cositas elementos colgantes decorativos ahí en un súper este es el negro traslúcido lo tenemos por ahí también esto ha sido de las últimas novedades que ha presentado Barrisol yo llevo 15 años en Barrisol y al pesar de ser un material aparentemente tan estático están continuamente innovando presentando patentes sobre sus productos porque llevan un gran proceso de estudio tienen un departamento de I más D súper 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 implicado en innovar porque si no esto sería siempre lo mismo y esto más las necesidades del día a día hacen que Barrisol busque soluciones que es a lo que vamos en la foto de la izquierda negro traslúcido con un perfil que nos permite también colocarle una tirita de led y también tener ahí pues un perímetro iluminado pues este negro traslúcido si le pongo una tela roja me muestra eso y si le pongo un azul me muestra esto pero si lo apago es negro alucinante el otro día otro cliente me pidió si del negro traslúcido quería retroproyectar famoso creo empresa aquí Canarias le dije a Barrisol necesito que me hagan este ensayo oye efectivamente retroproyectaron en el negro traslúcido y la imagen se ve perfecta para lo que ellos quieren sapo cliente contento ahora está en estudio la solución impresos el traslúcido cuando imprimimos tenemos cosas como esta nos permite imprimir podemos personalizar el espacio esto es Palma de Mallorca el acuario la lámina traslúcida blanca que vimos antes le hemos hecho una impresión y hemos creado este efecto hay un un bote ahí suspendido también al techo y te da la sensación de que estás debajo del mar pues esto es gracias a las propiedades de impresión sobre las láminas no se suele imprimir sobre una base opaca lo más que casi siempre imprimimos sobre bases traslúcidas porque cuando lo apagas tienes un efecto y cuando lo enciendes coge una vida espectacular espectacular a la vista está aquí están estos murales aquí han llevado esto es una sala pues como de reuniones de algún espacio así muy top a mí me suena como una joyería o algo así no sé no lo sé pero da un toque de lujo espectacular paredes traslúcidas impresas retroiluminadas pues ya ves un lujo diferente esto es nuestro ¿alguien le suena de algo? ¿alguien ha visto esto? el loro show del loro parque 400 metros cuadrados de traslúcido impreso súper bonito y Barrisol está súper orgulloso lo tienen todos los catálogos página web de lo que cuando habla de impresión o sea que esta instalación da la vuelta al mundo es más luego nos han llamado para pedirnos la imagen pero la imagen es de derechos del loro parque no es que no la hayan vendido sino cuando lo vendes ellos son muy pro de su fundación entonces te piden que pagues un canon para la fundación del loro parque pero bueno que ha gustado a nivel mundial la han visto mucho y la han copiado también porque es súper original esto es la foto la ha creado Barrisol perdona loro parque imagínense esta imagen 350 o 400 metros cuadrados en una imagen de alta resolución un bombazo de archivo un bombazo de archivo y Barrisol lo analiza tamaño pantalla trozo por trozo toda la superficie porque cuando se crean fotomontajes esto se ha trabajado digitalmente y cuando y a veces no nos damos cuenta que los fotomontajes tienen errores que cuando reduzco la imagen a una pantalla no se aprecian pero cuando amplio la imagen a tamaño real empiezo a ver fallos de coherencia de imágenes y nos mandaban aquí hay un fallo una planta mal montada un algo mal montado venga otra vez a rectificar y así Barrisol factory factory Loro Parque se llevó a la imagen porque no nos podemos olvidar que cuando ampliamos esta imagen la resolución tiene que ser perfecta entonces pero es posible ellos trabajan el archivo y para conseguir el mayor realismo posible no podemos tener una imagen en un techo impreso pixelado imposible inviable ellos reciben la imagen dice esto esta imagen no tiene alta resolución esto no sirve y te lo rebotan cada vez cuantas veces ellos crean necesario para que el resultado sea el perfecto si no no vale pues ahí está hemos hecho ahí como ves aquí esta superficie ves este perfil de unión los que le decía antes máximo 50 metros cuadrados aquí hemos tenido que hacer piezas de 50 metros cuadrados unirlas con perfil de unión y así crear toda la superficie aquí tenemos también megaconstrucción estructura metálica y esa estructura revestida con 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 barrizol transparente transparente impreso translúcido aquí arriba porque también hay un un barrizol transparente esta me encanta también súper novedosa todas estas cositas las pueden ver con detenimiento en la web de barrizol es infinita la verdad que o me mandan un correo oye es muy explícita te dicen los acabados dentro de cada acabado obras realizadas y si no le preguntan a google yo a veces entro en google porque hay imágenes más actualizadas en google en la red que en la web ¿vale? o sea cualquier cosa pues también por ahí pueden encontrar lo bueno de esto es que les da ideas les aporta a ustedes muchas ideas es lo que lo que yo veo ¿no? sacar un poco lo que decíamos antes de lo común cualquier tipo de espacio y no es difícil no es nada difícil yo he terminado de aplicar cosas que en un principio parecían muy complejas y una vez empezar a desarrollarlas pues no no lo es y el resultado es una pasada vale la pena nada aquí hablamos un poco de lo que estábamos del barrizol y la acústica ¿no? superficies duras que las solemos tener pues esto nos ayuda a buscar una a tener mejor acondicionamiento acústico en el espacio acondicionamiento acústico que no es corrígeme cuando no se cuando buscan a veces me dicen esto es para que no se pase el ruido no sé no esto no es absorción esto es absorción acústica esto es acondicionamiento acústico ¿vale? este material se utiliza para acondicionar acústicamente el espacio si ponemos cristal ponemos mármol y ponemos hormigón ya allí no hay quien esté a ver si voy aquí esto es un pequeño ejemplo o a grosso modo un ejemplo de lo que hace la microperforación en la superficie esta onda azul es el sonido la superficie microperforada absorbe el sonido y lo rebota con mucha menos energía ¿vale? eso es así a modo rápido de qué se trata lo que son los materiales o qué hacen en los materiales que acondicionan acústicamente o que absorben el sonido aquí las gráficas que le decía antes según qué tipo de acabado qué tipo de perforación pues nos va a dar unas gráficas en cuanto a absorción acústica ¿vale? ya esto es entrar un poquito más en ingeniería pero súper fácil yo que no soy ingeniera acústica ni ingeniería de iluminación me defiendo ya ¿vale? según veamos el espacio además para algo está barrizol también yo le digo tengo este cubicaje tengo esta superficie qué niveles o qué materiales debo utilizar para tener este grado de absorción o cuál es el grado más acorde a tener el espacio de manera pues confortable pues existen todos estos estudios ellos estudian todo el aluminio técnico acústica climatización de todo se inventó una lámina transparente microperforada precisamente para cuando hay mucho cristal poder manteniendo la transparencia tener una absorción del sonido porque donde hay cristal normalmente hay eco hay eco y mucha reverberación es de los materiales más duros pues ahí está esa lámina también transparente cuando quieran se encuentren con un espacio como este pues que sepan que existe también un material que nos permite resolver la acústica en un espacio con cristales a ustedes todo esto le viene como conocimiento puro y duro puro y duro o sea capaz de dentro de vuestra gama de materiales pues uno más para resolver también vale pues aquí también vemos un ejemplo no sé si es que la foto está ah no en la parte alta de la cristalera está también este material transparente aquí también es una obra de arte en la pared no se quiere ocultar pero tenemos un problema en una sala de acto o en una sala de conferencia con la acústica muy bien pues resolvemos con láminas está claro que hay que buscar de qué manera soportas la estructura si es una obra de arte o algún elemento que no podemos tocar pues habrá que buscar cómo suestructuramos pero sí necesitamos revestir porque seguramente en este espacio era urgente resolver la acústica es muy bonito también en cuanto a las las piezas aquí tenemos unas lámparas con perfil autoportante lo que les decía antes que nos permite hacer cosas como esta no hay mucho más o sea yo tengo esto es una cosa muy básica esto vamos a ver si conseguimos una para la escuela es una superficie es una pieza ondulada la tela barrizol si se fijan es un rectángulo a la hora de yo hacer el pedido lo pido con una forma rectangular pero si la estructura tiene esa onda y con esas ondas y con esos juegos podemos crear un montón de elementos fuera de lo normal y con pues muy funcionales o a nivel decorativo aquí se ve que tenían ese espacio de techo convencional y quisieron darle un puntito más de modernidad al espacio y colocaron esos elementos suspendidos y hasta tenemos unas lámparas fantásticas con iluminación RGB y ambientan un poquito más el espacio el espejo maravilloso imagínense una lámina con este grosor este pecho y con un efecto espejo lo tenemos por ahí ahora lo pueden ver y manusear todo lo que quieran esto fue un reto también de barrizol cómo conseguir un efecto espejo espejo con esta lámina que fuera certificado porque pasaba ese problema el material la base de espejo no terminaba de certificar del material trabajando yo cuando empecé en el 2008 me viene un arquitecto de Gran Canaria que había visto en una escultura en Nueva York revestida con ese acabado espejo pero claro barrizol se la vendió para revestir una escultura pero no podía venderlo para una para una edificación pasados 5 o 7 años barrizol logra terminar su acabado espejo certificado ¿a quién fui a tocarle? al arquitecto digo aquí está por fin lo hemos conseguido y súper bien la primera obra de espejo está en Gran Canaria también es un efecto totalmente espejo ligero ¿vale? mucha gente o los profesionales cuando lo ven se quedan como se le abren los ojos porque decir colocar un espejo siempre es problemático son piezas grandes delicadas peligrosas totalmente inerte y súper ligero con un efecto espectacular lo ven aquí en el techo ¿no? se refleja todo perfectamente es un acabado también que yo he visto como se ha estado trabajando y lo han logrado ¿vale? son muy meticulosos en cuanto a materiales certificados si un material no está certificado un material que no sale a la venta es que ni nos lo presentan porque ellos no van a estar presentando materiales que al igual en un futuro no va a ser apto para la obra para la construcción entonces ni se molestan cuando está totalmente certificado ahí hacemos el lanzamiento esto es en Gran Canaria Centro Comercial Alicios Multióptica el arquitecto súper fan también de Barrisol es un un encanto de hombre y súper innovador me chifla ya ven ese techo el espejo está en varios acabados en cobre en plata en oro ahí lo ven ¿no? pues le hemos metido líneas intermedia y ha quedado pues una un techo espectacular también Zaha Hadid fan número uno un arquitecto a nivel mundial espectacular que descanse en paz por cierto todo su estudio es fan a que ha dejado ese legado sobre ellos y lo utiliza muchísimo Zaha Hadid es una arquitecta vamos a hablar en presente porque creo que tiene muchos proyectos todavía en papel por sacar que utiliza mucho el movimiento las formas orgánicas a efectos visuales es una pasada como puedes entrar en edificios de ellas y llegar hasta marearte del efecto que tienen espectacular este material le ayuda a revestir todas esas superficies curvas o con movimientos que ella utiliza esto fue cuando las olimpiadas si no me equivoco en Londres pues en la piscina cubierta utilizó todos estos lucernarios son pequeños lucernarios son pequeñas piecitas de traslúcido y da la sensación de que entra luz natural perfecto muy bonito y muy simple repetición de la de la de la pieza y poco más aunque ahí se va deformando a lo largo de todo el espacio pero bueno que es muy fácil de construir este me encanta también muy repetitivo es una única pieza pero es muy original es en una universidad es la sala de informática gran espacio mucha gente reverberación necesitaban iluminación se creó este elemento para iluminar y para absorber acústicamente el ruido en el espacio para mí súper original es un espacio aparentemente muy aburrido no tiene nada es una nave industrial enorme pero le han dado un toque súper actual con esas lámparas encima acústicamente resuelto así de sencillo repetimos el patrón tantas veces necesitas las lámparas tan simple como eso pues aquí tenemos más espacios abiertos aeropuertos hall de entradas de 10 grandes edificios mira el suelo mármol para atrás alturas bajas como ahí haya mucha gente el eco que es lo que les pasa al centro comercial este es insoportable pues ya está vamos a utilizar un material de absorción acústica esto tenemos que acostumbrarnos a plantearlo desde el inicio no que después de que termine la obra un año después te diga el constructor o el propietario es que aquí no se puede estar tenemos que empezar a buscar materiales que no solo revistan por si solo sino que resuelvan que resuelvan eso es un doble valor que le damos al material y en sí pues a toda la obra y venirle con estas cosas a los clientes es como ponerte como más atención porque tú estás teniéndolos en cuenta y eso es súper súper importante y todos somos clientes también vendemos pero también somos clientes o vamos a vender pero también somos clientes y sabemos lo que nos gustaría recibir no hay que olvidarnos de eso pues más espacio más de lo mismo ahí está un traslucido sobre una barra aquí nos habla de otro tipo de material ya entraremos en detalles un material con base de fibra de vidrio esto es totalmente esto lo puedes utilizar en escaleras de extinción de incendio en esas típicas escaleras donde solamente sirve el hierro que es lo único que no se funde cuando hay fuego pues este material se puede utilizar ahí este es bastante específico y se hizo especialmente para Mac para Apple se fabricó este material Barrisol trabajó con ellos de la mano para fabricar este material para Apple ya Apple lo ha soltado y ya lo podemos utilizar para el resto de los mortales otro tipo de revestimientos verticales ¿vale? el barrizol se puede utilizar tanto en techos como en paredes se puede aplicar o autoportar dentro de un de un elemento intermedio material de revestimiento donde yo quiera revestir ahí lo podemos aplicar mucho más práctico para falsos techos pero también es viable para murales aquí hay obras de arte ¿vale? Barrisol ha cogido los derechos de uso de las imágenes de muchísimos museos del mundo que pagando un canon me puedo llevar los derechos de imágenes a mi pared con una superficie o con unas láminas de 5 metros de ancho unas bobinas de 5 metros de ancho por lo tanto podemos tener una superficie muy amplia impresa y sin cortes ¿vale? y con una base de tejido no de papel son más materiales aquí lo vemos por ejemplo el mural es muy alto este también es súper bonito un retroiluminado de una pared pues también cambia totalmente el diseño del espacio a nivel constructivo el perfil aquí en este caso hablamos de elementos de absorción acústicos específicos tipo esto tenemos un perfil de aluminio le colocamos un material absorbente perdón y luego lo revestimos con el barrizol ¿vale? ¿con qué perfil? aquí está con un canto visto aquí está con el canto revestido y aquí está con un canto de iluminación con una tirita LED estos son marcos acústicos suspendidos puestos después de la obra lo que les decía antes nos encontramos con clientes que necesitan resolverlo pues podemos resolverlo de esta manera ¿vale? colocando marcos autoportantes que se pueden colores acabados impresiones y demás este tiene un efecto de madera aquí están impresos mega mega estructura también ahí revestida en un restaurante es muy típico en un restaurante tener problemas de acústica super no nos damos cuenta lámpara les dije antes 150 gramos por metro cuadrado podemos crear una super estructura revestirla con esto y tener unos elementos muy ligeros en peso para poder suspenderlo rellenas espacios efímeros ¿ves estos espacios tan grandes? ¿cómo rellenamos estos espacios? pues podemos colocar este tipo de estructuras super grandes revestidas con este material y tenemos cosas como esta lámpara también aquí hay lámparas se han creado ya hay un un catálogo de una serie de lámparas que se han ido creando y se han creado que ha dado un catálogo que es tipo esto son lámparas de gran espacio muy orgánicas muy pues para sobre todo espacios así amplios que haya que iluminar mira esta en cuanto al tamaño mira el tamaño de la chica mira la lámpara lo mismo aquí hay un diseñador que le ha dado o que ha tenido la idea de crear su lámpara su estructura y revestida de barrizol bueno pues ahí está patentada con su nombre dentro de un catálogo si cualquiera de ustedes puede crear alguna lámpara que al final trabaje de la mano de barrizol y funcione pues por qué no al catálogo certificaciones lo dicho el material de barrizol no duden nunca que lo pueden aplicar porque está totalmente certificado para las obras y los espacios públicos vale en este caso el IMO esto es para barcos se puede utilizar el material dentro de barcos volvemos a la ligereza del producto el PVC el agua etc perfiles de aluminio anodizado muy amigos del agua libre de partículas contaminantes una plus el CE este tipo de certificados que están aquí el green building y demás son certificados que se utilizan a nivel europeo yo creo que aquí en España ya están también presentándose en proyectos porque son este tipo de escudos en las obras los materiales que yo utilizo dentro de la obra que tienen este tipo de certificaciones nos permite coger un tipo de puntuación la obra en sí en su conjunto con la suma de todos sus materiales a más ecología a más sostenible etc todo este tipo de detalles que te presentan los productos pues pueden hacer que tu construcción sea certificada con logos como estos esos son valores que coge la obra esto en el norte de Europa y Estados Unidos ya prácticamente es obligado ¿vale? todo este tipo de materiales que te certifican obras en verde y a todo eso prácticamente que se exige ya que voy a hacer una obra nueva pues le meto materiales que sean lo más sostenible lo más ecológico está claro al final son valores que coge tu obra premios premios internacionales no es raro el año que Barrisol por alguna innovación no tenga un premio a nivel internacional aplicaciones aquí nos habla un poco de la responsabilidad vieron en qué poco espacio empaqueto eso hace que mi que mi obra en completo requiera poco espacio requiero poco transporte requiere poca instalación todo eso al final suma en cuanto a responsabilidad medioambiental es muy importante la responsabilidad medioambiental en Europa esa filosofía prácticamente ya la llevan de la mano ¿vale? y tenemos nosotros que aprovecharnos de todo eso que ellos ya tienen avanzado y aplicarlo nosotros para también ser más novedosos más aplicaciones aquí están combinando la madera con el translúcido pues una pieza rectangular aplicada con un perfil nos da ese resultado efecto de madera hay efecto con acabado madera esto también me gusta mucho es súper original debajo de las escaleras y pasos de pasos de nivel y demás queda súper bien súper original estás iluminando el paso de la parte inferior y también pues estamos decorando me parece espectacular este tipo de formas es muy difícil de encontrarla o de hacerlo este material es súper apto para poder revestir este tipo de de formas y estructuras y son costillas simplemente costillas revestidas creo que fue un pionero en cuanto a este tipo de diseño y saber que esa pieza la puedes construir en grandes dimensiones y con materiales muy ligeros pues hace viable aquello que está dentro de nuestra cabecita aquí está es un producto súper versátil en resumen es una lámina son láminas que son capaces de adaptarse a cualquier estructura por lo tanto lo puedo aplicar de manera plana recta como le puedo dar pues cualquier forma orgánica o estructural según la base que nosotros apliquemos ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿como una solución en algo muy convencional o simplemente voy a revestir una figura un detalle creativo? pues también es súper versátil yo normalmente hago eso presento el producto y luego ya es la cabeza de cada uno de ustedes el que empieza a buscar cómo aplicarlo dónde aplicarlo igualmente el espejo eso es una simple pieza de empuje sobre el tejido pues ha creado visualmente pues eso es como esa especie como de pirámide invertida ahí estamos empujando el centro de la pieza punto y crea ese efecto muy original traslúcido completísimo bueno aquí vamos a entrar rápidamente voy a hablar rápidamente de esto otra de las últimas innovaciones del barrizol fue aplicar la climatización sobre el falso techo haciendo que no tenga elementos de clim vistos y consiga yo una unificación de la temperatura en el espacio volvemos a lo fino del producto es un producto o es un material que transmite capaz de adaptarse a la temperatura ambiente ¿qué hemos hecho aquí? a ver si avanzamos un poquito más aquí aquí hay un ejemplo un poco de suelo radiante máquina de aire acondicionado pues a los señores se les ha ocurrido la brillante idea de utilizar o de fabricar un perfil que hagan el el trabajo de transmisión del aire ellos dicen si este tejido me permite tener una transmisión a través del de la temperatura yo cojo pongo el falso techo con láminas de barrizol hago inyecto el aire en el plenum que es entre el forjado y el falso techo ese espacio que nos queda inyecto el aire el aire me llena todo el espacio no solo es que salga por estas rejillas ocultas invisibles sino que también tiene las propiedades de radiar el aire que está caminando sobre el el barrizol radia temperatura a través de la misma lo que hace que en el espacio tenga una uniformidad en la temperatura que nos pasa cuando vamos a cualquier sitio donde está la máquina del aire acondicionado plum cañón del aire sobre nosotros el aire se focaliza mucho sobre todo donde está la salida en este caso ellos han inventado un perfil para que se reparta la salida de aire en todo el espacio y además puede el techo transmitir temperatura porque esto se pone en la temperatura ambiente si estamos aquí a 25 grados el techo está a 25 grados volviendo atrás no hay condensación ¿vale? es capaz de ahí a toda la composición que yo decía que era una composición especial que no es un PVC cualquiera pues se comporta en según qué momento pues en este tipo de de soluciones yo estoy a 25 esto está a 25 por encima hay un flujo de aire de 25 grados pues radia a través de esta lámina aire ambienta o radia la temperatura de 25 grados esto hace que la la homogeneidad de la temperatura en el espacio sea súper súper óptima ¿vale? esto es un poco más dentro del clima o dentro de una solución de cómo poder quitar la máquina de aire acondicionado que me está molestando a la vista en un espacio lo hacemos así ¿vale? entramos en un mundo un poquito más específico ¿vale? simplemente es emitir el aire sobre el forjado buscar su zona de impulsión y hacer que tengamos todo el espacio climatizado o a temperatura homogénea esto esto ha dado muchos premios últimamente a Barresol este tipo de solución en la climatización no escuchamos la máquina no vemos la máquina temperatura homogénea en todo el espacio triple A perfiles específicos ven como no se ve miren aumentando el perfil perimetral vemos esto no se ve la máquina de aire acondicionado no tenemos máquina de aire acondicionado pero estamos climatizando el espacio estos son detalles de cambios de temperaturas en espacios y demás otros elementos que ya se están desarrollando la marca carrier de máquinas de aire acondicionado están trabajando de la mano en cuanto a este tipo de soluciones bueno en cuanto a ejemplo aquí hay un bonito edificio que en su comedor ha puesto todo el techo blanco mate con sistema clim lámparas colgantes como decíamos antes con soportes coloco las lamparitas la idea a mí me encanta dejar los techos limpios aquí hay una habitación edificio Norman Foster en Madrid si no me equivoco este hotel no hay nada de elementos técnicos en el techo la iluminación en las paredes la decoración en las paredes la salida de aire fantástico esto le da un caché a una habitación yo a día de hoy esto lo estoy proponiendo a los arquitectos para la suite por ejemplo habitaciones que son más top ojalá pronto llegue un hotel donde puedan aplicar todas las habitaciones con este sistema pero al final es un valor que le vuelves a dar otra vez al producto chicos más ejemplos como les decía un detalle importante perdón que se me olvide y para mí es de lo más importante el PVC está desapareciendo ¿por qué? porque tiene base de petróleo confiando en Barrisol que están puestos en todo de manera innovadora están creando ya láminas de PVC por ahí las tenemos exactamente iguales con bases orgánicas trigo de las papas de la fécula de las papas o sea PVC de base orgánica por lo tanto la base de PVC del petróleo tiene los días contados pero ya tenemos ya estamos buscando materiales que sustituyan y que nos permita también seguir teniendo los tensados ¿vale? las láminas para tensados con bases orgánicas de plantas espectacular también innovación total hay blanco mate blanco brillo y traslucido ahora mismo están estos tres acabados con bases orgánicas lo mismo Estados Unidos exige en sus construcciones que sus materiales ya sean 100% sostenibles muy bien pues vamos a la obra a trabajar pum 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 encontraron la fórmula para crear PVC con base orgánica eso está fantástico más nada más este es el compromiso de Barrisol ¿vale? este es el compromiso para con ustedes ofrecerles materiales ofrecerles soluciones que permita que sus creaciones tengan éxito ¿vale? ahí hay materiales ahí hay cosas yo estoy aquí para ruegos y preguntas lo que necesiten y podemos ampliar esto cuando ustedes quieran yo estoy encantada de estar aquí y espero que esto sea el primero de muchas en la historia de esta escuela que es un lujo gracias chicas gracias